¡Nomaró! 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 ¡Santa Coloma ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy del sur! ¡Yo soy del sur! Me gustan los toros serios y los mandalos de arte, los buenos banderilleros y las murillas de arrastre. Y las murillas de arrastre, me gusta el cante sentido, el baile de cuerpo entero, la guitarra bien temblado. Los mandalos de arrastre, soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder.